Fui a comprar café y ahora les voy a mostrar cuál es el que yo tomo. Esta bolsa es de café en grano tostado para un expreso oscuro. Es 100% café arábiga, orgullosamente mexicano. Esta es una bolsa de 500 gramos. También me compré esta otra que es igual la misma marca, es punta de cielo. Y también trae 500 gramos. Este café es un poco más rico que el anterior. Bueno, los dos son riquísimos, pero este trae un sabor como achocolatado y el cuerpo es ultra cremoso. La verdad que no sé cuál de los dos me gusta más. También compro este otro que es de lata y este es el clásico café tostado en grano. La verdad que los tres me gustan muchísimo. Son los sabores pues muy parecidos, pero siempre uno se distingue del otro con un saborcito bien riquísimo. La lata me incluye una especie de agujita y en la tapa trae un hoyito. Cuando vamos a abrir el café, cuando ya vamos a sacar el café de la lata, le picamos el hoyito con la agujita y deja salir un olor bien riquísimo. Ahorita no voy a destapar la lata porque lo que quiero es abrir una de las bolsas para mostrarles cómo almaceno mi café para que el café siga teniendo ese rico sabor y el aroma, aunque pase mucho tiempo. Este café me va a tardar como 4 o 5 meses en terminar, así que lo tengo que almacenar muy bien para que no pierda su sabor y aroma después de abierto. Lo que yo hago, yo aquí tengo una lata de otro café anteriormente que había comprado y ya se me terminó y de la bolsa lleno la lata. Y por eso ustedes siempre me ven que uso esa lata cuando preparo mi café, pero en realidad pues son distintos cafés los que yo estoy tomando. Esta bolsita trae como una cintita para cerrarla después de abrir la bolsa, supuestamente pues para que no se le vaya el sabor y el aroma al café. Pero yo no lo hago de esta manera. Mira, yo miraba que anteriormente sí lo hacía así, pero como sí me tardo como 15 días o más en terminar la lata, cuando saco los granos de la bolsa, pues ya no tienen el mismo sabor. Y ahora lo que yo hago para que siga conservando ese sabor, utilizo esta máquina selladora. Tengo estas bolsitas que son especiales para la máquina. Y aquí voy a poner los granos del café. Voy a empacar los granos del café al vacío para que se conserven como recién tostados al momento que yo los voy a abrir. Como tengo mucho café, pues no me lo voy a tomar así tan rápido. Y también quiero abrir la otra bolsa naranja. Pero si abro las dos bolsas y la lata, pues los granos del café pueden perder su sabor y el aroma al momento que los voy a utilizar. Porque sí va a pasar algunos meses para cuando yo voy a utilizar este café. Entonces ahora con la selladora al vacío, pues sello las bolsitas de café, bien a gusto, lo guardo. Y ahí tengo café para varios meses. Y como va a pasar mucho tiempo para terminarme esa lata, voy a guardar un poquito de esta lata porque quiero luego abrir la bolsa naranja. En una semana, eso me alcanza para una semana más o menos. Y ya en una semana abro la bolsa naranja. De igual manera, voy a sacar un poquito para estar tomando y el resto lo sello al vacío. Y ya lo guardo para estar tomando de diferentes cafés cada vez. Ya una vez envasado el café, ahora sí lo meto a la bolsita que le corresponde y lo cierro. Esto es para no equivocarme y saber cuál es el de la bolsa negra y cuál es el de la bolsa naranja. Este café yo lo compro en la cafetería Punta de Cielo que está en la Plaza Ceiba y es patrocinado por Elizabeth Ortiz. Café Punta de Cielo no me paga ni me patrocina ni yo gano nada si ustedes lo compran. Gracias a Elizabeth Ortiz por patrocinarme mi café.